Agradecerles a ustedes por continuar en sintonía de esta primera edición de Noticias en Aviala Televisión. Vamos a hablar de un tema que preocupa a la población en general y que requiere muchos avances y conciencia, por supuesto, de cada uno de los bolivianos. El tema del racismo y la discriminación en nuestro país. Porque en la víspera se ha desarrollado un importante encuentro con la participación de muchísimas autoridades. Quiero, para hablar de este tema, darle la bienvenida a Ibar Villarruel, que está con nosotros, que es director general de Lucha contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. Ibar, un gusto tenerte en Aviala. Muchas gracias, Milton, por la invitación. Estamos aquí prestos para informar a la población referente a estos avances importantes que se ha tenido la jornada pasada, que van a ser implementados a nivel nacional referente a la lucha contra este flagelo humano que todavía vivimos en nuestra sociedad boliviana. Sí, definitivamente. Segunda sesión del Comité Nacional contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. ¿Quiénes han participado y qué temas se han abordado, por favor, Ibar? Claro que sí. Es importante recordar a nuestra población que el Ministerio de Culturas, una vez reconstituido este espacio, esta cartera de Estado, ha retomado todas las políticas para luchar contra el racismo y discriminación como una política de igualdad y para generar una cultura de la paz y pluralidad. En este sentido, se tiene la Ley 45 contra el Racismo y Discriminación, que crea esta instancia, este espacio, que es el Comité Nacional contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, en la cual participan ocho ministerios, participan entidades territoriales autónomas, las nueve gobernaciones, la FAM Bolivia, organizaciones importantes del Pacto de Unidad, organizaciones también de grupos vulnerables, personas con discapacidad, y bueno, un sinfín de organizaciones de representación nacional, un espacio bastante plural, con una representación de unas 60 instituciones. El día de ayer se ha desarrollado nuestra segunda sesión, convocada justamente para analizar cuánto hemos avanzado en esta gestión, referente a la implementación y profundización de esta lucha. Recordemos que el 2019, el 2020, ha rebrotado nuevamente varios hechos de discriminación y racismo que hemos tenido a nivel nacional, y fruto de aquello, esta gestión, se han definido muchas acciones y se ha hecho un informe, por lo tanto, a la población. También se han tomado medidas importantes el día de ayer, que vamos a enseguida poner en conocimiento. Claro que sí, tú lo decías, mucha gente y todos habíamos pensado que ya habíamos avanzado mucho, en ir dejando atrás el racismo y la discriminación, después de hechos como los que han pasado el año 2008, por ejemplo, y se había logrado avanzar, pero hemos visto en los últimos meses y en los últimos años, que esto nuevamente está y a través de las redes sociales se utiliza mucho. ¿Cuáles son los principales temas que se han abordado? Primero, en la primera sesión que han debido tener, y en esta segunda, y a la evaluación de los mismos, Iba. Claro que sí, en nuestra primera sesión, que fue el mes de junio, se ha hecho un análisis bastante profundo y reflexivo de lo que pasó el 2019-2020, ¿no? Hechos lamentables en los cuales se ha suscitado violencia, particularmente a grupos altamente vulnerables, como las mujeres de Pollera, por ejemplo, poblaciones indígenas, personas con discapacidad. Ya hemos visto escenarios que han sido muy lamentables a nivel internacional. Entonces, en ese entonces se han tomado decisiones para que, primero, reconstruir toda la institucionalidad que el Estado había perdido. Entonces, construir una institucionalidad fuerte, un comité nacional fuerte, en la cual se han tomado decisiones para sensibilizar, socializar y, sobre todo, instar a autoridades competentes a hacer las investigaciones. Entonces, nos hemos reunido con la Fiscalía, Tribunal Supremo de Justicia, con la Policía Boliviana, con las autoridades sumariantes de las entidades públicas, a efectos de dar celeridad e investigar todos los hechos que se han suscitado. Ustedes podrán ver, incluso, desde el conocimiento público, que esta cartera de Estado ha estado presentando denuncias de hechos lamentables, de actuaciones de servidores públicos policiales, por ejemplo, que han cometido hechos de recibo de discriminación, 2019-2020. Y, bueno, un sinfín de actividades en las cuales ya tenemos resultados a la fecha. No tenemos resoluciones de la justicia, de las autoridades disciplinarias, en las cuales ya han empezado a dar de baja, en este caso, a autoridades policiales. Y en el caso de la justicia penal, están en investigación para también dar sanción a aquellas personas, digamos, que hayan cometido hechos de recibo de discriminación. Entonces, en ese sentido es que se ha avanzado bastante en esta gestión, se han mostrado esos resultados, ha habido una evaluación positiva de parte de las organizaciones sociales a las gestiones que se han hecho este año y se han tomado nuevas medidas para implementar en los próximos meses. ¿Cuáles son esas medidas, Ibar, por favor? Estamos en un escenario de construcción de políticas públicas. Se acaba de aprobar el Plan de Desarrollo Económico Social, el PEDES, a nivel nacional, y entonces todas las instituciones del Estado estamos construyendo nuestra política para los próximos cinco años. En este sentido, se ha definido la aprobación y elaboración inmediata de nuestro plan multisectorial contra el racismo y toda forma de discriminación. Asimismo, se ha incidido en la modificación. Hay que reforzar medidas políticas de lucha contra el racismo por cuanto se está trabajando en un proyecto de modificación a la ley Marco, en este caso contra el racismo y discriminación, la ley 45. Dentro de ella se han establecido algunos mandatos que debemos incluirlas. Por ejemplo, se ha establecido que para el acceso al servicio público, no importa el rango, ya sea electo o designado para diputados, para ministros, para cualquier cartera de Estado y en cualquier nivel de gobierno, se va a exigir una certificación de no racismo y discriminación como antecedentes penales o administrativos. Entonces, esto vamos a discutirlo y se va a incorporar en la ley 45, en la modificación que se va a plantear. ¿Esto todavía es proyecto? Este es un mandato que ha salido justamente ayer y que se va a poner en la mesa de discusión para ver la inclusión, la pertenencia de la exclusión en la modificación de la ley 45. Asimismo, recordemos que hace un par de meses un grupo internacional de investigación, el GIEC, ha presentado las conclusiones. Una de las conclusiones ha sido que en Bolivia, justamente en el 2019-2020, ha rebrotado justamente mucha violencia con connotaciones racistas discriminatorias. En cuanto nos hayan recomendado, nos hayan sugerido generar un espacio denominado Cumbre Nacional para la proyección y recuperación de nuevas políticas contra el racismo. El comité ha tomado la decisión de convocar justamente a esta cumbre que se va a realizar el próximo año, el primer trimestre, una cumbre nacional con una amplia participación social donde vamos a evaluar ya con una participación mucho mayor de cómo hemos avanzado los últimos 10 años en la lucha contra el racismo y cuáles van a ser las políticas a plantear de aquí en adelante. Las mismas van a ser incorporadas en la modificación de la ley 45 y en el plan estratégico. Ha habido mucha predisposición, resaltamos justamente la participación de los gobiernos autónomos que han tomado la decisión de crear también estas institucionalidades y afrontar ese flagelo desde sus propias instituciones a nivel territorial. Qué bueno, Iván. Entonces hay sugerencias muy importantes que de a poco se van a ir implementando propuestas que se han dado. Una de ellas, por ejemplo, la que tú decías, de que se solicite para algún cargo de algún funcionario el tener antecedentes de no racismo y discriminación. Una de las propuestas que se va a implementar. ¿Algo más que quieras añadir de las propuestas que han salido de esta segunda sesión antes de ir cerrando la entrevista, Iván? Sí, claro que sí. Algo que se ha discutido bastante es el enfoque que vamos a dar justamente a la política de lucha contra el racismo. No queremos generar un enfoque de un Estado que persigue, que sanciona únicamente. Coercitivo, ¿no? Coercitivo, sin duda. Sin duda tiene que ver sanción para aquel que comete hechos de racismo y discriminación y tiene que ver justicia. Ese es un elemento clave que se ha resaltado ayer en la retardación de la justicia. Entonces se ha discutido bastante y se va a establecer una mesa de trabajo para ver cómo se puede facilitar y transparentar y dar celeridad a las sanciones. Sin embargo, el enfoque que se va a dar en la nueva política tiene que prevalecer en la prevención. Por lo tanto, la educación, la prevención, la formación, la concientización, son los espacios donde se va a trabajar y la única forma de resolver aquello es a través del sistema educativo. Entonces vamos a enfocar la nueva política en este marco y bueno, es un tema estructural que tiene que ver incluso con aspectos generacionales. Ahí esa es una decisión muy importante, nos parece, de parte de la reflexión del Comité Nacional, enfocar en la prevención, la lucha contra el racismo. Y sin duda alguna es un tema fundamental abordar este tema desde la educación de los más pequeños. Es un proceso largo, sin duda alguna. Hay medidas que se van a tomar de inmediato, debe haber sanción, por supuesto, para quienes incurran en racismo y discriminación, pero la educación va a ser fundamental para que de aquí a unos 5, 10 años, estamos hablando de procesos largos, ya tengamos jóvenes formados en base a principios y que no vayan a tener estos actos de racismo y discriminación. Ibar, quiero agradecerte por estos minutos con Avia. Ya le haremos seguimiento a todo este trabajo, por supuesto, porque es importante. ¿Cuándo se realizaría la tercera sesión? ¿O es la cumbre directamente que va a venir el próximo año? Bueno, el próximo año tenemos directamente la cumbre, el primer trimestre, y acto seguido vamos a tener nuevamente una sesión, ya para evaluar y tomar decisiones en base a los resultados que va a tener la cumbre. Para despedir a Milton, finalmente, el enfoque que tenemos como ministerio y como gobierno en general es construir justamente la cultura de la paz, la cultura de la vida, y eso significa reconocer la diversidad, nuestras diferencias, para avanzar en un Estado justamente plurinacional. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Ibar Villarruel ha estado con nosotros, director general del Ministerio de Culturas contra el Racismo y toda forma de discriminación, y por supuesto, dándonos a conocer estos trabajos que se vienen desarrollando para terminar este flagelo que tiene no solamente nuestro país, sino también la humanidad en general. Hacemos una pausa luego de esta entrevista, quédese con nosotros, al retornar tenemos más para compartir con ustedes.